¿Qué pasaría realmente si te quedaras sin electrolitos? Pues si se agotaran completamente, evidentemente te morirías. Pero si se te agotan solo un poquito, pues se dificultarían los impulsos nerviosos y la contracción de los músculos. Estarías deshidratado y se desequilibrarían tus niveles de pH. Uno de los principales papeles de los electrolitos es producir los impulsos nerviosos, que es el sistema eléctrico de nuestro cuerpo. Y es el que estimula los músculos y los distintos órganos. En el vídeo de hoy analizaré detalladamente los electrolitos, sus funciones, el riesgo de desequilibrio y las mejores formas de conseguirlos. Y si me regalas un like y comentas con el corazón de gracias que está ahí abajo, equilibras mis electrolitos. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Electrolito es el término, digamos genérico, para las partículas que tienen una carga eléctrica, bien sea positiva o negativa. En nutrición, electrolito se refiere a los minerales esenciales que se encuentran en la sangre, el sudor y la orina. Cuando estos minerales se disuelven en un líquido forman electrolitos, iones positivos o negativos, que nuestro cuerpo utiliza en el metabolismo. Los principales electrolitos que se encuentran en tu cuerpo serían sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. Ahora que ya sabes de forma general que son los electrolitos, vamos a hablar de cómo podemos tener una carencia de estos electrolitos. Una de las causas de quedarse sin electrolitos puede ser el ayuno, especialmente si es un ayuno prolongado en el que solo bebes agua sin electrolitos, ya que nuestro cuerpo no almacena electrolitos durante un largo periodo de tiempo. Por eso, si estás bebiendo solo agua, lo que pasa es que estás diluyendo los minerales, por lo que te vas a quedar sin electrolitos y así mucha gente que ya tiene habitualmente niveles bajos de electrolitos cuando comienzan a ayunar puede que no se encuentren bien, pueden sentirse mareados y fatigados pudiendo incluso desmayarse, por eso es muy importante tomar electrolitos si estás pensando en hacer ayuno. En segundo lugar, y al hilo del video de la semana pasada en el que os hablaba de cómo utilizar la dieta keto en diabetes, que si no lo has visto puedes hacerlo aquí, pues eso, que si comienzas una dieta cetogénica o keto te puedes quedar sin electrolitos y eso es porque al cambiar el combustible que utilizan tus células, acetonas o grasa y dejar de trabajar con glucosa, lo que sucede es que tu cuerpo elimina la glucosa que tenía almacenada en forma de glucógeno en las células y ese glucógeno se almacena junto con agua, más o menos por cada gramo de glucosa se almacenan 3 gramos de agua. Lo que sucede entonces cuando dejas de comer azúcares es que ese glucógeno empieza a consumirse y con él se elimina todo el líquido acumulado que pueden llegar a ser hasta unos 6 litros de líquido y por supuesto con la eliminación de ese líquido también estamos sacando o eliminando los electrolitos que lo acompañaban. Por eso muchas personas que comienzan a hacer dieta keto de forma guiada les recomiendan que tomen suplementos de electrolitos sobre todo potasio y esta es la razón, la gran cantidad de líquido que se elimina al dejar de utilizar la glucosa como fuente de energía. Antes de seguir quiero pedirte un favor, deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Pues subo vídeo nuevo martes y viernes por una salud mejor y ahora también en Tik Tok. En tercer lugar también pueden aparecer desequilibrios de electrolitos debido a la deshidratación causada por el exceso de calor, vómitos o diarrea. Por eso que debes tener cuidado de suplementar con electrolitos y reemplazar el líquido perdido cuando hace mucho calor o cuando estás enfermo con vómitos o diarrea. En cuarto lugar algunas enfermedades como la enfermedad renal, trastornos alimentarios o lesiones como quemaduras graves y extensas también pueden causar desequilibrios electrolíticos que deberán ser tratados con los suplementos necesarios. La pregunta que podéis estar haciéndoos ahora mismo muchos de vosotros sería ¿y cómo noto cuando estoy empezando a quedarme sin electrolitos? Pues bien, si tienes un desequilibrio electrolítico leve probablemente no experimentes ningún tipo de síntoma. Sin embargo, cualquier desequilibrio electrolítico más severo puede causar síntomas como pueden ser, fatiga, porque los electrolitos proporcionan energía a nuestro cuerpo. El sodio y el potasio trabajan juntos generando una gran cantidad de energía en todas las células para que todo funcione y con un déficit de estos electrolitos nuestros niveles de actividad celular van a estar muy muy bajos. Latidos cardíacos rápidos o irregulares porque los electrolitos son esenciales para la contracción muscular pero no solo de tu musculatura esquelética como puede ser el bíceps sino también de tu musculatura cardíaca y por eso sentir palpitaciones o arritmias cardíacas podría ser un síntoma de deficiencia de electrolitos. Entumecimiento y hormigueo. Como ya os he comentado los electrolitos son los encargados de alimentar todo el sistema de impulsos nerviosos por lo que sus niveles están bajos o desequilibrados podemos tener sensaciones nerviosas como entumecimiento y hormigueo en las extremidades. Confusión o mareos ya que simplemente no tenemos el líquido necesario para que todo funcione correctamente y estos síntomas son un claro signo de deshidratación. Debilidad muscular y calambres. Es muy típico cuando te vas a la cama que aparezcan estos calambres en las piernas que nos indican un problema de electrolitos. Dolor de cabeza. Esto se relaciona con una deficiencia de sodio aunque también podría estar relacionado con otras cosas pero si has hecho mucho ejercicio o ejercicio intenso y has sudado mucho, has bebido mucha agua, no has repuesto electrolitos pero has seguido bebiendo más y más agua puedes llegar a tener una deficiencia importante de sodio conocida como hiponatremia en la que aumenta la cantidad de líquido en el cerebro. Por eso es importante hidratarse no solo con agua sino también con electrolitos cuando hacemos ejercicio. Convulsiones. Por lo mismo, un estado de deshidratación por falta de electrolitos nos puede llevar a padecer en casos extremos convulsiones o entrar en estado de shock. Si sospechas que puedes tener un desequilibrio de electrolitos consulta con tu médico, él podrá ayudarte. Estos son algunos de los alimentos que proporcionan electrolitos. Sodio. Alimentos en escabeche, queso y sal de mesa. Cloro. Sal de mesa. Potasio. Pistachos, pipas de calabaza, quinoa, almendras o aguacate. Magnesio. Espinacas, fletán, nueces y almendras. Calcio. Quesos curados, sardinas en aceite, almendras, avellanas y verduras de hoja verde. ¿Debemos complementar la dieta con electrolitos? Por lo general nuestro cuerpo regula los electrolitos de forma eficiente para mantenerlos en niveles correctos. Pero en algunas circunstancias, como por ejemplo en el ejercicio intenso, ayunos prolongados, dieta cetogénica o durante episodios de vómitos y diarrea, en los que las pérdidas de electrolitos son mayores, es útil complementar con un suplemento de rehidratación que contenga electrolitos. La cantidad que necesitarás consumir dependerá de las pérdidas por lo que es importante leer siempre las instrucciones de los suplementos de electrolitos de venta libre. Ten en cuenta que a menos que tengas niveles bajos de electrolitos por pérdidas excesivas la suplementación también puede causar niveles anormales y por lo tanto algún problema de salud. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías los síntomas que puede producir la carencia de electrolitos? ¿Tomas suficientes electrolitos con tu dieta? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase agotas tus electrolitos eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la posibilidad de que nunca vuelvas a sufrir hinchazón. Que si no lo has visto todavía ya sabes lo del algoritmo de YouTube que se le olvida muchas veces enseñarte mis vídeos ya sabes pobre algoritmo no puede estar en todo. Pero bueno para eso estoy yo aquí. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Olga Jurado Moreno que me da las gracias por los vídeos que subo pues le resultan de mucha utilidad. Me alegra mucho escuchar eso solo con ayudar a una persona ya sirve todo mi trabajo todo mi esfuerzo. Un fuerte abrazo. Y Daniel CL aquí en el vídeo le ha parecido sintético y educativo. Muchas gracias celebro que te guste. Sintetizar es algo que aprendí en mi época de estudiante pues es una forma de darse cuenta que has entendido algo. Un saludo. Si participas activamente en la comunidad o simplemente ves semanalmente mis vídeos gracias por estar siempre ahí. Sois la fuerza que me permite seguir a adelante. Regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo el vinagre de sidra de manzana puede ayudarte con la diabetes. Hoy está nublado.